Cada cuatro años, Zaira Meneses modifica su fecha de cumpleaños, y es que nació un 29 de febrero, pero solo en año bisiesto puede celebrarlo en el día exacto, mientras que en los subsecuentes lo suele hacer los días 28. Porque yo nací en febrero. Hay gente que me dice, ¿por qué no te festejas el primero? Porque ya es marzo. Aunque cumplirá 44 años, en realidad serán 11 años, pues desde pequeña se festeja los días 28, y aunque antes se molestaba, hoy no le toma importancia ese tipo de comentarios. Al principio sí me enojaba mucho y me daba mucho coraje, pero ella después decía, bueno, pues mientras yo no... O sea, el tiempo sigue pasando, yo sigo envejeciendo, las canas siguen saliendo, entonces pues yo sí cumplo años. Pero más allá de dichos comentarios, su fecha de nacimiento le trajo una serie de problemas en algunos trámites, como con su credencial del INE, en donde el sistema no le aceptaba su fecha de nacimiento, por lo que tuvo que hacer un cambio y poner que había nacido el día 28. Pero esto también le generó un problema con su mamá, pues ella deseaba cambiar su acta de nacimiento y poner que había nacido ese 28 a fin de ahorrarse problemas. Sin embargo, obtuvo la negativa por parte de su madre. Me regañó mucho. Me dijo, tu fecha de nacimiento es el 29 de febrero, por algo naciste ese día. Hubo complicaciones cuando yo nací, entonces me decía, o sea, por algo sobreviviste, por algo fue ese día, y tu fecha es el 29 y no vas a cambiar nada. Aunque los problemas en algunos trámites continuaron. Por ejemplo, antes de casarse descubrió que contaba con dos CURB, debido a que tenía dos credenciales del INE, una con la fecha del 28 y otra con la del 29. El tema se resolvió, pero surgieron nuevas complicaciones, como el darse de alta en las redes sociales, ya que anteriormente no le aceptaban el 29 de febrero como fecha de nacimiento, aunque hoy ya es diferente. Porque también cuando abrí mi red social, no te permitía poner el 29 porque no lo reconocía. ¿En serio? Tiene muy poco que los sistemas te reconocen el 29. Zaira comentó que cuando niña creía que eran muy pocas las personas que se encontraban en su misma situación. Sin embargo, ahora con las redes sociales se ha dado cuenta que son muchos los que han modificado también su fecha de cumpleaños. Pero hasta la fecha no ha conocido personalmente a ninguna persona que haya pasado por lo mismo. Es por ello que Zaira, desde su experiencia, lanza un mensaje. No, pues que por favor, si conocen a alguien que es del 29, no le digan que no cumpleaños, no está padre. El tiempo pasa, el tiempo sigue pasando.